¿Qué ha pasado? Jefe, responde. Nada, corto. Si puedes, oíme. Encuentra un transporte. Dirígete al... Tío. ¡Calma, Marines! ¡Alguien conecte al generador de emergencia! ¿Otro bombardeo? ¿Alguien de Charlie 2? Me separé del resto. Tío, Alpha 6, tampoco queda ninguno. Si podéis caminar, poneos en fila. El jefe ha dado en el clavo. Subamos, salgamos echando leches de estas cuevas. ¡Vamos! Yo me ocupo de la puerta. Voy al volante. Voy al volante. ¡Poneos! 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 ¡Luzas bien! ¡Carga! ¡Ventamos sobre ellos! ¡Atacamos! ¡Sí! ¡Curra! ¡Quiero montar! ¡Curra! Como quieras, Cervo. ¡Yo conduzco! ¡Vamos a darnos una vuelta! Tú conduces, yo guiaré. ¡Cuidado a buscar al cabrón! ¡Cuidado a la casa! ¡Atentos! ¡Arte del tirador! ¡Están inviertos! ¡Han disparado! Jefe, aún no puedo contactar con la comandante. Las comunicaciones son un desastre. Los Perican están desperdicados. Ahora, lo mejor sería alejarse de la base. Los Brod buscarán supervivientes. ¡Acabad con la maldita torreta! ¡Ya nada! ¡Acabad con la maldita torreta! ¡Llega un bando! ¡Aquí! ¡Para eso! ¡Seguid presionando! ¡Hasta caer! ¡A por ellos! ¡Muy bien, favor! ¡Line, seguid adelante! ¡No! ¡Esto es por la guerra! ¡Seguid de allí! ¡Sacando! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Mi convoy ha sido atacado! ¡Te invoiden! ¡Estamos en la autopista de Sabo! ¡A cinco kilómetros al este de hoy! ¡A alguien! ¡Cualquiera! ¡Por favor, ver conmigo! Ya lo tenemos, la moto ha caído. ¡Eres mío! ¡Reyos, que no quede ni uno! ¡Eso pica! ¡Reyos, que no quede ni uno! ¡Nuestras órdenes son claras! ¡El demonio debe morir! ¡Dormen! ¡Oh, bien! ¿Qué es la cosa? ¡No! ¡No! ¡Oh, bien! ¡Nuestra! ¡Eso! ¡Oh, bien! ¡Argh! ¡An una vez! ¡No! ¡Rápido! Comandante, reconocimiento ONI-11, las murcieras sobre... ¡Alecón! Repite reconocimiento, pierdo la señal. Hay algo en el cráter, señora. Algo bajo la tormenta. Casi acabamos en órbita. ¡Alecón! 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 ¡Sí! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? ¡Vamos, amigos! ¡Tenemos refuerzos marines! Reconocimiento ha divisado un blindado del Covenant. Vienen Pelican con armamento pesado. Tenemos que aguantar hasta que lleguen. ¡Te lo has cargado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú ahora cuidado! ¡Se acercan Pericans! ¡El jefe de los Broods tienen muchos blindados desde aquí hasta hoy! Pero este guardo debería ayudarte a abrirte paso. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, tío! ¡Tienen un rayo! Mira por dónde vas. ¡Bien! ¡Goto! Aquí tienes la respuesta. ¡No hay, capítulo! ¡Ah! ¡Todo está arreglado! ¡La bombeta está activada! Tranquilo. ¡No hay, capítulo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Hahaha! ¡Yooo! ¡Yo conozco! ¡Cuánto tienes! 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 ¡Esto te sacará! ¡Gracias! ¡Más grandes, son más duras la caída! Lord Hood, lo logramos. Eso es música para mis oídos, comandante. ¿Qué pasa con el arca? Señor, han parado de escapar. Entonces no nos queda mucho tiempo. Marines, el profeta de la verdad todavía no lo sabe, pero le van a echar a patadas de su trono. Recuperaréis nuestra ciudad y empujaremos al enemigo hasta esa tumba que han estado cavando tan alegremente. Solo hace falta un esfuerzo final.